mi vida árbol que no encendió sus luces en la cercana navidad casa vacía en el tiempo azul de mi tristeza mis sueños ojos cerrados al destino de los días sin mañana canción del desconcierto mi amor espera inútil de algún verano cálido piel traspasando los ecos del invierno un instante robado a la esperanza queriendo ser certeza en los minutos diarios mi alma compañera cercana del dolor viajera en busca de una huella con sabor a ternura tú un sueño amargo yo un canto gris durmiendo la muerte de los días le da garcía pérez poeta costarricense buena noche amigos amigas esto es acompañarte en su emisión número 20 de este año 2020 que ya se nos está yendo así como se nos está yendo las emisiones habituales de acompañarte y esta noche despedimos este ciclo maravilloso de 20 programas con nuestra querida lea garcía pérez poeta abogada actriz promotora cultural costarricense muy querida lea gracias por venir a acompañarte gracias por venir a abrazarnos a conversar un rato con nosotros y nosotras a compartir con nosotros tu vida tu biografía tu arte tus reflexiones y bueno buenas noches lea buenas noches memo gracias por tu invitación no creas que te voy a hacer muchas confesiones porque entonces no no claro que sí mira este es un poema que leíste me trae gratos recuerdos porque fue escrito en 1996 y se publicó el libro en 1998 mis libros todos nacen con canas vos sabes a mí siempre me gustaron los viejos y en los libros es igual no cambia nada miras cómo gozo yo con esto vemos que la antología conmigo el desnudo que tiene 10 libros más o menos que aquí muchos no se conocieron que lo estuve ahí en reserva nacional va y dos o tres inéditos siguen naciendo viejos no sé por qué esa necesidad mía y no fue sino por por insistencia de nuestro queridísimo alfonso chase de arabela sala berri y de milena chávez que nace esta antología porque ya me tenían que era una cuestión de todos los días vos sabiste que a mí me da la necesidad de publicar dos o tres poemas diarios que escribo en mi face y entonces siempre me mandaba mensajes pero y el libro y ya es hora de que su libro y el libro y con ese cuento ya yo decía no ya no más hasta que entonces me dice milena chávez que es ustedes muchos deben de conocer la voz y sabes quién es memo una gran poeta de los jóvenes valores de este de este país milena me dice le edita no te parece que vos podrías participar en becas creativas del ministerio de cultura y hacer ya una antología de tu obra le voy a mirar a mí no me gusta concursar en nada porque los concursos están amañados si siempre digo así va entonces digo nunca voy a hacer aquileo echeverría y nunca voy a hacer nada porque yo no presento exámenes a concurso y josemaría sontas otro que me que me dice solo me dice faraona porque yo me egipto y yo somos lo mismo verdad entonces el solo faraona y me manda concursos para que yo participe y usted y yo quieta en primera base y no participo en nada a la hora de la suerte y de las veces que participé en las poquísimas gané de qué suerte y entonces yo digo bueno ya es hora de publicar como con más seriedad algo y la virtualidad no es santo de mi devoción sin embargo durante esta pandemia ha sido la esperanza convertida en regreso a la lectura para todos los los que escribimos porque se dio un fenómeno mundial memo vos has visto que ahora no hay fronteras de ninguna naturaleza que nos contactan en el caso mío poetas de todo el planeta no estoy exagerando a usted consta y entonces hemos hemos logrado que nos traduzcan representando a costa rica a un montón de idiomas y dialectos 20 que han valido que ha valido la pena todo el mundo se está volcando de nuevo la lectura como era cuando yo era chiquitilla cuando yo era chiquitilla se veía hasta en el excusado yo recuerdo sí 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 porque en esas épocas te daban de regalos libros de cuentos empastados que era un regalazo y entonces vos cuidabas con aquel amor aquel libro de cuentos y cuando ibas creciendo los regalos de tus tatas era que la novela tal que el que el que el libro de cuentos tal ya o sea creciste viviendo la palabra en toda su intensidad y eso es deliciosísimo y de sí sí pero de repente la automatización del siglo nos convirtió en solitarios y empezamos a jugar con los mensajitos y el celular condenado y perdimos el contacto con las personas y con los libros y en las escuelas los colegios y las universidades no un ministerio de educación pública ni ni en los consejos de rectores en sus programas ni nadie que le diera al libro el lugar que lo que le correspondía y se dieron el tupé en este país hay que colerón de poner con carácter de optativa la lectura de las obras de autores costarricenses mira eso es terrible y cuando vos vas cuando vos ves la lista de quienes están decir bueno pero falta fulana pero no está su plano pero qué tienes que hacer para que tus libros también sean textos de lectura que sea aunque sea optativa pero cómo le van a dar tan poca importancia si las letras de un país son su carta de presentación ante el mundo entonces cómo es que no es tan eso eso es humillante eso es desconocer lo que está pasando con los movimientos literarios no sólo en costa rica sino también en el mundo memó y en costa rica pero de voz perdón ya todo es que sólo la pena que pena terminar la idea cómo es posible que en este momento tenemos en costa rica una poesía joven espectacular pero son muchachos y muchachas para premios mundiales sin lugar a duda fabulosos porque no pueden los chiquillos de escuelas y colegios leerlos cómo es posible que el ministerio de educación le ofrecí oíme esto que vulgaridad les ofrecí la antología conmigo el desnudo 400 páginas de forma gratuita para que la distribuyera entre sus docentes y la respuesta fue que no que no el ministerio de educación pública hago la denuncia pública porque es una vergüenza nacional y en cambio lo escribamos fernando cruz presidente de la corte suprema de justicia y le escribo al colegio de periodistas al colega y le escribo al colegio médicos y a los bibliotecólogos y todos dijeron que sí todos dijeron que sí conmigo el desnudo llegó a más de 40 mil costarricenses de manera gratuita porque esa era la idea promover la lectura sin costo para para el funcionario pero el primero que me dijo que sí fueron fernando cruz inmediatamente doña le da claro que sí que importante mira esa gente trabajó hicieron una nota de prensa maravillosa igual el colegio de periodistas igual el colegio de médicos y el ministerio de educación pública y se ganó el premio limón o sea que no que no estaba dentro de sus sus competencias de no dentro de sus competencias peor la ignorancia peor la ignorancia porque ni siquiera era para que llegara a los estudiantes pero si llegaba a los docentes ellos con carácter optativo podían transmitir algo no les interesó que podemos esperar de ese ministerio de educación es una vulgaridad perdona que lo diga ya no te quito más tiempo no 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 esto ha sido un comienzo amigos y amigas un comienzo espectacular como todas las cosas que hace le da garcía pérez en su vida por ejemplo si usted ha estado alguna vez recientemente en isla tortuga y habrá recorrido el sendero de los poetas tendrá que saber que le da garcía es la que ha coordinado la 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 el montaje de ese sitio maravilloso que que además en un lugar turístico donde van turismo nacional y turismo extranjero hay fragmentos de poesía de varias de varios poetas costarricenses tanto mujeres como hombres entre otras cosas que hace le da garcía que es como ya vimos es abogada periodista poeta promotora cultural acaba de publicar su antología conmigo al desnudo como ella misma lo planteó un un texto de más de cuatrocientas páginas en digital pero además es es muy interesante ustedes pueden consultar sus redes sociales por algo que ha dicho le da que es de las personas que sistemáticamente lo hace lo comparte que es que comparte su trabajo en sus redes sociales y ahí están facebook particularmente la pueden pueden visitar su su página su perfil y ahí le da constantemente está está compartiendo sus aficiones la afición a la poesía la afición a la literatura y también la afición al equipo más grande que tiene este país que es la liga de deportiva sí señor lo que pasa son tan caros nuestros libros y con tanta necesidad como hay hoy en día le es tan difícil al al buen lector comprarlos que aquí nosotros nos moriremos de hambre si nos dedicáramos solamente a la literatura porque yo no entiendo este país porque grabar los libros carajo y los libros deberían ser de acceso directo deberían premiar a los lectores en costa rica no castigarlos y se les castiga con mira traer un libro aquí es un dolor de ovarios es terrible es terrible traer un libro usted no puede ni mandar ni traer te paga por enviar un librito como conmigo como vos se te olvido que tienes ahí 2300 2800 en correo nacional eso cuesta enviar un libro ahora usted quiere traer 50 libros imagínese platán o sea es casi que inaccesible entonces yo decidí que había que escribir en facebook para que la gente pues agarrar a los poemas los copiará y haga con ellos lo que les dé la gana para incentivar la lectura y con él con el sendero los poetas va a contar cómo me nació la idea porque ahora voy a trabajar en el bosque de los poetas idos que los voy a amarrar entonces yo quería hacer turismo literario porque yo decía que aquí no 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 había realmente un turismo literario que permitiera de alguna manera el que tanto los nacionales como los extranjeros disfrutarán de las cosas que hacemos los ticos entonces me encontré con don mario y su hermano en la tortuga porque nosotros íbamos con miguel salguero y con mi papá y mi mamá que yo sé en aquellos años cuando y la tortuga era nada era la arena y el verdor y nada más y el papá de los tiros decidió hacer es realizar ese sueño de yo me enamoré de la tortuga y uno se imagina las islas como muy planitas pero no en la tortuga hay senderos y cuando yo vi aquello yo le dije a mario a y le va en mario por favor te imaginas le digo visualizar lo vamos subiendo y hay libros aquí libros a la vera de los caminos hasta llegar arriba y enfrentarnos con aquel paisaje del golfo dulce ahí y él se enamoró de la idea con su hermano y entonces yo tengo ahí a 68 escritores nacionales hombres y mujeres una belleza una belleza entonces fíjate que los libros son un garrote con un libro abierto y en la parte así a ver digamos que es así entonces aquí viene el nombre del autor y el nombre de la obra de aquí el poema decime si no es una belleza en diferentes lugares se hace al hacer no hubo el sitio de bueno miento si un sitio favorito que yo elegí para mí sí no no el que parte y reparte se deja la mejor parte no no yo no me puse en realidad confieso fue fueron los kilos quienes pusieron alfonso chase a la parte le da garcía en la cúspide del del sendero pero mira es un sendero divino que vale la pena ir y recorrer es precioso pero ahora estoy como con ganas de hacer si aquí no tuviéramos tanta corrupción en algunos sitios verdad del pueblo y para el pueblo podríamos hacer grandes cosas en nuestros parques podríamos hacer el sendero de los poetas en los parques grandes podríamos hacer el sendero de los escultores y el sendero de los pintores ya podríamos hacer un montón de maravillas un montón de maravillas con las artes y las letras costarricenses porque no es el parque a los artesanos y darles fijo un parque para que todos los sábados y los domingos vendan sus cosas porque no hacer el parque de los pintores y que estén como en europa pintando y todo ahí y vendiendo su arte carambas que cuesta y eso es turismo del bueno claro que no contamina pero de ahí me vamos a ver que aquí el pico piensa con esto cómo llenar a estos y meter esto en la parte política por supuesto entonces ya estamos pregados amigos amigas esta noche estamos conversando terturiando escuchando maravillado maravillándonos con las reflexiones de leda garcía ahorita lo vamos a escuchar leyendo poesía por supuesto que es a eso es lo que hemos venido esta última noche de acompañarte del 2020 déjame redita hacer algunos reproducir algunos comentarios que tenemos de algunos de los amigos birnautas esta noche marta gonzález mi querida madre que siempre está acompañándonos bueno no ella cumple el veintiuno de enero de enero luego olman martínez saluda este saluda a vos y dice que te encanta la poesía tuya le da la poesía de la garcía y que ya se leyó que por supuesto ya leyó y tuvo el placer de leer conmigo al desnudo luego lucía boscolo desde pérez el edón dice que hay un proyecto cultural llamado trincheras expresión artística y tenemos la posibilidad de comprar libros usados es lindo lugar para que se den una vuelta lucía muchas gracias el espacio también está abierto para que para difundir esas iniciativas que son tan necesarias por algo que ha dicho le da eh esta noche y es que la lectura tiene que ser socializada y tiene que ser eh eh accesible y ya eh verdad a a la mayor cantidad de personas posibles en particular a las personas jóvenes y niños y niñas de este país que necesitan tanto la lectura le edita antes de de continuar y la le le hablo así tan coloquialmente por la confianza que que le tengo aunque yo sé que eh en comunicación estos protocolos no no dictan digamos la el coloquio pero yo yo me suelo saltar estos estos eh estos protocolos eh cuando tengo gente tan querida eh conmigo en el programa solamente quisiera recordar porque este es el último programa y antes de que se me olvide quisiera recordar eh una eh constelación de amigos y amigas que han me han acompañado durante diecinueve martes a las ocho de la noche desde que empezamos este proyecto de Voces por Media Calle a partir de de agosto de este año empezamos con Natalia Herra a quien quiero dedicarle este este programa de hoy con Leda García porque Leda eh Natalia fue la primera persona que estuvo conmigo en el programa cuando el programa se llamaba o se llamó porque solo hicimos un programa que se llamó acompañémonos y ya luego eh migramos a este otro título que es acompañarte más más claro el concepto Natalia la abrazo con cariño la le mando luz mucha luz y mucha mucho abrazo en estos en estos días eh y y y le te dedico este este programa si lo estás viendo con mucho con mucho cariño y mucho mucho amor para vos Natalia luego bueno Natalia es eh premio nacional en danza etcétera luego Julio Barquero eh actor director de teatro Silvia Guzmán una de las poetas jóvenes de este de este país estuvo nosotros en el tercer programa José Jácamo eh músico cantautor costarricense Aileen Morera la actriz eh nosotros eh el primero de septiembre Esteban Chavarría cantautor estuvo también con nosotros el ocho de septiembre a nuestra querida Alejandra Solórzano el quince de septiembre estuvimos conversando con ella Carla Morales una eh eh bueno bailarina y además eh instructora de yoga y además vestuarista una de las vestuaristas jóvenes que tenemos en este país Alex Piedra cantautor estuvo el seis de octubre seis de sal seis de salas poeta eh yosa de costarricense estuvo con nosotros acá luego Giovanni Escalante el saxofonista eh estuvo con nosotros el veinte de octubre él 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 Sofía que es actriz estuvo el veintisiete Esteban Aguilar nuestro querido amigo Esteban el poeta el el tres de noviembre Wendy Alvarado estuvo el diez de noviembre William Ramos el marimbista eh ese programa estuvo lindísimo con algunas interpretaciones de él eh Carolina Quintero poeta costarricense que no vive acá ya que tiene algunos años de vivir en México y bueno tuvimos la posibilidad de tenerla ese día con nosotros luego hace quince días tuvimos Adrián Goizueta eh con un programa muy divertido que tuvimos con con Adrián por las cosas técnicas que nos pasaron y hace ocho días estuvimos eh para celebrar la purísima tuvimos a Luis Enrique Mejía Godoy. Sí, qué divino programa. Estuvo muy lindo, muy hermoso y bueno yo siempre le agradezco a Luis Enrique que que venga a a compartir con nosotros. Para todos ellos diecinueve. ¿Y a la vela? No, pero a la vela estuvo conmigo en el otro espacio. Ah, en el otro espacio, sí, cierto. Una de recarga que lo tenemos. Bueno, para todos ellos y ellas, mi abrazo fuerte, muchas gracias por haber venido en este este año. Esta noche estamos conversando con Leda García Pérez eh eh bueno sobre sus reflexiones, su su trabajo incansable en la promotoría cultural, sus proyectos, ya supimos sobre el proyecto de ella en Isla Tortuga y estas estos otros proyectos que tienen también para acercar eh estos otros espacios eh a la gente que eso es lo que necesitamos. Eh Leda, vos vos fuiste o sos actriz, ¿verdad? Y tú y estuviste en la en la época de oro del del teatro costarricense. Contanos un poco sobre sobre esa faceta tuya. Ay, miras qué vacilón. Fíjate que estaba yo todavía de colegio en el Sion. En te estoy hablando año mil novecientos sesenta y ocho a mil novecientos set. Yo me gradué en el sesenta y nueve de bachiller. Ya se están sacando números bandidos, ¿verdad? Casi se habían cumplido, no importa. Vivín a mi edad, me encanta. Entonces, fíjate vos, que yo entré a la universidad en el setenta, la UCR, ¿verdad? Y como me fascinaba el teatro y la música y todo, las artes y las letras de toda la vida. Y pues me voy a Bellas Artes porque yo quería estudiar teatro en la época en que se tenía en muy mal concepto el trabajo del teatro. Ser actriz, ser actor, era casi que pecata mayor. Vean, se nos veía con malos ojos. Y entonces, cuando mis papás se dieron cuenta de que yo estaba yendo a ensayar, a ensayos, pues, y a cosas de teatro, de imagínate. Que cómo se le ocurría a una chiquita de diecisiete, dieciocho años, ir a ensayar hasta las diez de la noche. ¿Sí? Si la salida de uno era en Cunchil, Perú, y a las nueve lo más tarde en tu casa, ¿verdad? La época de uno fue así. Y bueno, y entonces todo escondidas. Fue divino. Era la época de los pecados veniales. Sí, sí, sí. Imagínate, escaparse uno y meter la mentira de que voy a dormir en la casa de mi compañera y era que uno se iba a ensayar toda la noche. Entonces, fue muy linda esa época. Yo no estuve en escena en esos años. Realmente, la verdadera actriz de mi familia es mi hermana Cecilia. Yo también, porque sí he hecho teatro y me pasé por el taller nacional de teatro y salí antes, pero sí, sí, sí he hecho varias obras y me fascina. La que más me impactó como actriz y más trabajo tuve que realizar con mis dos personajes, que eran uno, fue un crimen perfecto, una alta comedia que dirigió Gustavo. Y bellísimo, bellísima. Fue una experiencia lindísima porque ya yo tenía 40 años de no hacer teatro. Y entonces yo decía, Dios mío, con esta memoria de mazmelo que tengo ahora, que de hecho, yo ahora tengo que leer porque ya yo, después de que tuve memoria de elefante, ya ahora la tengo de hormiga, ¿ah? Pero tú me perdonas. Sí, es que estoy, o sea, yo no tengo nada contra envejecer. Lo único que no soporto son los olvidos. Me mata, me mata eso. Es desesperante. Y uno toma conciencia de que va a olvidar. Entonces, bueno, pero hacíamos teatro y yo, siempre que nos, antes de salir a escena decíamos, mierda, mierda, mierda. Y la gente no entiende, pensaban que era una maracanza porque había los gritos dentro. Delicionario, todos los actores, los tomábamos así de la mano y gritábamos, mierda, 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 pero así, delicioso, ¿verdad? Y tiene su razón de ser. ¿Vos sabes por qué? Vos tenés esa idea, mi amor, de por qué se grita mierda, mierda, mierda. Yo entiendo que es una tradición que viene de España, Leda, pero no recuerdo muy bien el detalle. Recuerdo que en aquellas épocas no había caminos de cemento. La gente llegaba a caballo y los caballos se cuiteaban. Y si llovía, imagínense, el boñiguero y toda la cosa ahí. Entonces, si había mucha mierda, era porque había muchos caballos. Y si había muchos caballos, era porque había mucha gente. Pero la belleza, ¿ah? Son esas cosas lindísimas. Y entonces yo consideraba que sí, que el mierda, mierda, mierda significaba que todo iba a salir perfecto y que íbamos a llenar sal. Ese grito, porque, bueno, yo hice teatro un tiempo, es espectacular. Es de las cosas más deliciosas que puede hacer un actor antes de salir a escena, sobre todo en la noche de estreno, que es cuando se emite esa... Ay, fíjate, aquel susto. No, no, oye, yo tuve un accidente horrible cuando estábamos presentando un crimen perfecto. Me caí en la parte de atrás del escenario, había un hueco, y como estamos a oscuras, cuando vamos a reiniciar, ¿verdad? Yo me fui con el pie hasta el fondo y me fracturaron los deditos del pie. Sí, no me dejaron, o sea, tuvimos que suspender la función esa noche, pero fue muy lindo, fue muy lindo. El teatro siempre ha sido una belleza. En Costa Rica ha habido teatro del bueno y teatro del otro, ¿verdad? Coincido, coincido. Sí, el bueno es una exquisitez verlo. A mí me fascina ver a Arabella, ver a Leo, ver a... En aquellas épocas, bueno, estaban los Catania, Pato, Gladys, acaba de morirse, bueno, María Silva, y cómo se llamaba Roxana Campos, o sea, Álvaro Marín, un montón de gente espectacular que se nos fue, unos se nos fueron, otros siguen en la batalla, pero hacían un teatro muy especial, muy, muy especial. Otros creyeron que hacer teatro era promover la comedia vulgar, y eso para mí no califica como teatro y nunca me apasionó. Nunca, nunca, por eso es que no me gustó el chinamo, es la misma cosa, ¿verdad? Sí, 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 o sea, es una analogía horrible, pero verdadera. O sea, a mí me gusta el buen teatro. El teatro que hace reír no requiere vulgaridad. El buen teatro no tiene que ser soes, para mi gusto, como el buen poema. Sí. Porque, sí, porque aquello que te amarga la garganta y te raspa, no. Cuando algo te raspa la garganta no es bueno. Tiene que pasarnos suavemente, como un buen orgasmo cuando te llega. Tiene que ser espectacular, mágico, sagrado. Si no, ¿para qué? ¿Para tener que toser? No, no, no. No sirve. O sea, las artes y las letras merecen otro espacio. Ellas merecen no otro, el mejor espacio. Y debería ser de carácter obligatorio en el sistema educativo costarricense el impulsarlos. En mi época en el Sion, teníamos clubes de teatro. Yo recuerdo a mi profesor, Marco Atilio Baeza, el que daba matemáticas y las letras odiábamos matemáticas. Y Marco Atilio era poeta. Y entonces las compañeras me decían, Leda, vos hacete cargo. Y yo le decía, profe, profe, un poema primero. Y aquel volaba feliz de la vida porque poeta de corazón. Y ninguno se quedó. Porque aprendimos a admirarlo, respetarlo y quererlo tanto que moralmente nos sentíamos obligadas a pasar matemáticas y a pasar con honores, ¿verdad? Siendo letras. Pero siempre les sacábamos poesía. Entonces, en esas épocas en los colegios se incentivaba el deporte, se incentivaba la declamación, el teatro, la pintura, la costura, ¿verdad? ¿Y ahora qué hay? Dios mío, ¿ahora qué hay? Sí, sí. Qué triste, ¿verdad? Cambiamos de, pasamos de lo malo a lo peor, teniendo tantas cosas para que mantengamos la mente de nuestros chiquillos y creando en positivo. Entonces, esa es una deuda que nos tienen muchos de los gobiernos que han pasado por este país. La tiene pendiente. Así es. Estamos esta noche, amigos y amigas, conversando con Leda García Pérez, poeta, actriz, promotora cultural, abogada, con una carrera exitosa, frondosa. Ahora, antes de entrar al aire, conversábamos un poco sobre este 2020 tan complejo, tan paradójico, pero que justamente a quienes estamos, andamos dedicados al tema del arte, de las letras y de la creación literaria, etc., nos han reportado beneficios interesantes, ¿no? Y es que nos ha permitido conectarnos con gente que jamás hubiéramos pensado conectarnos con otras regiones del mundo que nunca hubiéramos podido conocer, al menos presencialmente, ¿no? Y justamente parte de las plataformas como esta, desde las cuales estamos emitiendo este programa esta noche, nos empezó a señalar el camino de socializar, de conocer gente maravillosa, que está haciendo cosas hermosísimas por todo el mundo, y bueno, eso es parte también del trabajo que ha venido haciendo Leda García en los últimos meses. Y, como les hemos estado comentando, acaba de publicar su antología en digital, llamada Conmigo al Desnudo, que así se llama el programa que hemos dedicado esta noche a la bailarina Natalia Herra, y también la conversación que estamos teniendo con Leda García. Leda, vos no hiciste radioteatro, ¿verdad? A mí me parece, ¿verdad que sí? Vos hiciste radioteatro. Hiciste radioteatro internacional, déjame robar. Claro, una serie con Xiomara Cubero y otro montón de compañeros excelentes actores y actrices nacionales y del mundo, porque fue un teatro conformado por actores y actrices de 21 países. Ajá. Así es que fue de palabra mayor, ¿verdad? Fue de palabra mayor. El radioteatro me encanta. Y también hice radio cuarenta y pico de años, ¿verdad? Yo tuve mi programa en Lomo Vivo toda la vida, en Colombia, en Monumental, en Actual. Tuve muchísimos años en Radio y muchos en Televisión. Muchos, yo tuve mis programas. Cierto, ¿verdad? Cierto. Lo del radioteatro es maravilloso. Para quienes no tuvieron la posibilidad de escuchar esas producciones hermosísimas que se hacían en este país y que, bueno, yo... Ha sido escucha de las producciones que se hacían, por ejemplo, en Radio Monumental, también otras que se pasaban en Radio Columbia, ¿verdad? Unos montajes, además, con unas propuestas de sonido muy interesantes, ¿verdad? De sonido ambiente, de cosas que pasaban. Y era la época en que las grabaciones eran de carrucha, con aquella cinta que se rompía y teníamos que pegarla con cinta Scott para poder oír después qué habíamos grabado y qué no. Era divino. Sí, sí, era espectacular. Era espectacular. Y, bueno, Leda García es representante de esta época, ¿verdad? Que empezó a transitar, ¿verdad? Y que empezó también a cambiar y a modificarse justamente con el tema de las tecnologías. Dice Lucía Boscolo que la era tecnológica acaba con las habilidades del ser humano. La cultura es ética, estética y lógica. Nos toca a los artistas crear mensajes con el arte en todas sus formas de expresión. Y Marianela Tortosa, que está conectada con nosotros y nosotros esta noche, que es otra poeta maravillosa, dice, yo estuve en el crimen perfecto, fue precioso. Y también un comentario que yo comparto con Marianela y es que dice, Nelita, Leda García, debemos reconocer su labor de años propia y de promoción con el premio Magón. Y yo también creo eso, ¿verdad? Yo también creo eso. Muchas gracias. También, Leda García. Pero muchas gracias, Nelita. Dios te bendiga por esos buenos deseos. Y, bueno, amigas, creo que, bueno, está siendo un programa muy lindo, muy abierto. Inclusive antes de entrar al aire, lo conversábamos con Leda de que fuera así, de que esta noche fuera una noche de tertulia, que fluyera, ¿verdad? Que los temas fluyeran, que fuera más, más, menos, menos formal, que rompiéramos un poco las estructuras y se nos ha ido el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Y no quiero que se nos vaya el tiempo sin escuchar una buena muestra de la poética de Leda García Pérez, que a eso, yo reconozco que personalmente a eso es lo que yo vine a este programa, voy a escuchar a Leda, leer poesía, bueno, conocer otras facetas como las que nos ha comentado y, bueno, que ha sido maravillosa. Además que está cumpliendo con su promesa de principios del programa de no revelarnos todos los secretos de su biografía. Yo sé que no los está revelando, ¿verdad? Si usted me pregunta, yo contesto. A ver, ¿qué no he hecho? ¿Matar? Todavía no. No, es que uno no sabe en qué momento, ¿verdad? Cuando es la vida tuya, la del otro, yo sí mato. Si tocan a alguien de los míos, sí mato. Y soy partidaria de la pena de muerte. Aquí por palanganas tenemos a mujeres violadas, asesinadas todos los días. Y a niñas. Es una... Bueno, es que me enerva, me enerva la pendejada y el doble discurso de este país. El día que pongamos en el parque central a un par de desgraciados colgando a las patas y después matándolos, se acaban los problemas. Pero bueno, mucha violencia. Y me salen con el cuento de que Dios, que no sé qué, no es cierto. En la Biblia está la pena de muerte bien estatuida. Incluso hay un versículo que dice, hay de aquel que le haga daño a un niño y el que lo haga, que se meta en un saco con serpientes y se tire al lago. Si eso no es pena de muerte, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Es pena de muerte. Pero bueno, mi poesía es muy vacilona porque, ya volviendo al tema de las letras, me estuvieron como etiquetando como poeta erótica. Y yo dije, ay, qué pereza, ya me etiquetaron. A mí no me gustan las etiquetas. ¿Verdad? A mí me gusta que la poesía sea lo que le dé la gana. Si hoy me salió uno erótico y mañana me salió uno social y después uno irreverente, carambas. Y los libros míos, por eso no participo casi nunca en nada, porque no me gustan las unidades temáticas. Yo creo que el poema debe defenderse solo y tener su propio juego. Y si hoy quise un poema triste y mañana un amatorio y pasaba uno sexual y después uno del otro, y uno, caramba, se vale, es mi derecho. ¿Y por qué voy a engavetarlo yo esperando escribir otros del mismo tipo? No, 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 no. El poema se tiene que defender solo. Y entonces hice por eso poemas locos que andan sueltos, para poder justificar la ausencia de esa unidad temática que detesto. Sin embargo, a veces, aunque uno no lo quiera, automáticamente se da un hilo conductor que de alguna manera te lleva al verso. Pero sí soy muy irreverente muchas veces, porque me gusta empoderar a la mujer, que sea como yo, me encanta. Que sea lanzada, que no se arrugue, que no, no, no. Entonces escribo cosas como esta. Ni puta ni lesbiana, ni hetero ni vi, ni monja, ni zorra, mujer, solo mujer, plural, guerrera, bruja si quieren, sin escoba si quieren, pero vuelo. Y ese es uno de los poemas cortos. Esa es otra cosa, Memo, ¿vos sabés? Y sí me gustaría saber qué pensás vos. Fíjate que a mí me encanta la poesía, los poemas cortos. Los manifiestos me sacan de mis casillas. Esa gente que quiere leer cinco minutos un poema o diez, y le encanta oírse, y uno así. Ay, no, no, no. Es decir, cómo cuesta mantener. O sea, no cualquiera tiene el don de escribir un poemazo de cuatro y cinco y seis páginas, ¿verdad? Y vos lo ves pasando y decís, Dios mío, que se acabe, que se acabe. No, no, no. No, no, no. Cuando hay que reeducar a la población para que vuelva a la lectura, tienes que darle cosas más de síntesis. Para enamorarlos, para atraerlos. Y después, entonces, puedes alargarte. Yo tengo ya mucho sangre de trabajar en el poema corto. Y me encanta. Me encanta. Respeto mucho a los que hacen lo contrario. Entonces, yo en los recitales soy muy viva, ¿verdad? Porque todos presentan dos poesas, además de esos así enormes, la mayoría de las veces maravillosas, déjame decirte, porque Costa Rica tiene grandes poetas. Pero a veces te tocan otros que tal vez ni son ticos y que nada que ver, ¿verdad? Y vos aguantándote aquella historia, no, no. Terrible. Pero, pero, entonces ellos leen dos y yo leo cuatro o cinco de los míos. ¿Ves? Sí, 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 porque de ahí, de ahí el tiempo es el mismo. Oíte este. Dios te salve. Pero no te quites vos de la pantalla, muchacho, déjate. Bueno. Dios te salve, mujer. Llena eres de luz y fuerza. Bendito sea tu cuerpo. Cuídalo como a tu sombra. Líbralo del mal. Y si has de caer en tentación, que sea para tu gozo. Hágase tu voluntad en esta tierra y defiende a la bruja que hay en ti. No todas vuelan. ¿Qué te me hiciste, Memo? Aquí estoy, aquí estoy. No me olvido. Es que yo, eh, vamos a ver, también por un asunto de, es como si estuvieras en el escenario con... Ah, sí, pero no te borrén el mapa, quédate ahí. Quédate ahí. Así yo puedo ver en tu cara si te gustó o no te gustó. En cambio, sí me deja de bolita. Esta lectura me va encantando. Yo creo, y a los amigos y amigas también que estén conectados, por favor, háganos saber sus opiniones, sus comentarios. Este es el último programa de este año de Acompañarte. Un programa que nació para, justamente para eso, para tertuliar, para conocer a las personas artistas de nuestro país en diferentes facetas, en diferentes momentos. Como ya les comenté, este es el programa número 20. Durante 20 semanas ininterrumpidas hemos emitido acompañarte todos los martes a las 8 de la noche y nos han venido a, justamente eso, acompañar mentes maravillosas, sensibilidades, luces, voces prodigiosas, músicos extraordinarios que tenemos en Costa Rica. Igualmente en el año 2020, que lo recordaremos siempre como un año paradójico y un año complejo, pero también... ¿20, 20, 20, me pones el número 20? Y te pongo 20. Y bueno, pero bueno, nos estamos despidiendo con poesía de la abuela, con esa García Pérez, poeta, actriz, promotora cultural, abogada, periodista, costarricencia. Adelante, Leda. Y buen amante. ¿Perdón? No digo yo, que buen amante. O eso no es parte del curso. No, no, no. ¿Ve? Compriendo estructuras, Memo. Ya, así es. Porque la gente es un día. Voy a leer. Es que me va por escribir todo sobre Eva. Y yo gozo porque que a los 70 años, una escriba con el fuego de las Evas, por eso es que dice Chase que yo soy una mujer de fuego. Una muñeca de fuego, así me dice el partido, así me lo escribe en Facebook. Y yo creo que tiene razón. A mí me fascina juguetear con el fuego. Es una belleza porque esa es la picardía en su máxima expresión. Y entonces ver si la gente la toma o la deja, ¿verdad? Es muy bonita. Oigan esto, Eva con hambre. Eva sin Adán ni paraíso. Sin árbol con ramas de serpiente, serpenteando el deseo. Sin manzanas del mal. Solo Eva con hambre de hombre. Dice Olman Martínez que es excelente en la poesía de la bruja. Poesía corta, deliciosa, dice Olman Martínez. Muchas gracias. Martínez dice, bueno, saluda, saluda, te saluda a vos y a mí. Saludos, Marta, hasta Nueva York. A ver eso, Marcita. Poetaza también, Martínez, ¿ah? Sí, así es. A la vela, a la vela. Está muy escondida. Le digo que yo la saco del saco. Dije, ya es hora de empezar a figurar, ¿en serio? Sí, ya la publicó en su hora, entierro. Sí. También. Es muy buena poeta, Marc Russo, me encanta. A la vela, a la vela y también mi cariño y mi relación para la gran poeta que es nuestra querida Leda García. Ay, tan linda, Ara, tan linda. Esa es otra hermana de mi corazón. Zapato rojo. Oíte este. No me entregué como Sor Juana, ni la cerré mi piel como otras tantas por desear lo indebido. Desnudé mi paciencia y los rubores. Tendí la cama con tu piel. Me cobijé en tus ojos que estrenaba. Y fui la del zapato rojo que caminó de más para tenerte. No me entregué al pecado. Lo inventé. Es que el pecado es un tema riquísimo. Yo como no creo en el pecado, ¿ah? No, 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 no. Nada que ver. ¿Qué es pecado? A ver. ¿Qué es pecado? Pecado soy yo. ¿Sí? Si ser uno directo, auténtico y vuela, entonces yo soy una pecadora perfecta. Pobrecito los que no pecan, qué aburrimiento. ¿Qué tendrán que contar? Muy poco. Una pregunta. ¿Vos pensás que nosotros, que Costa Rica todavía es una sociedad bastante mojigata en algunas cosas? Por supuesto, doble discurso siempre. Ahora las mujeres se han sacudido, gracias a Dios. Y a otras mujeres como yo. Pero esto no siempre fue así. Esto fue una aldea. Una aldea. Y el doble discurso en todo, en la política, en el sexo, en el amor, en todo hay un doble discurso. Todo es pecado hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, es horrible. Pero ya está cambiando, ¿vos sabes? Está cambiando. Yo creo, gracias a Dios, que ya está cambiando. Ya se respeta hasta la diversidad. Ya tiene que seguir cambiando. Yo creo que cuando yo me muera, que espero que me queden todavía unos añitos medio consciente, al menos. Y si yo olvide a quién soy, espero que ustedes no lo olviden. Porque el tema de la inmortalidad me preocupa muchísimo, porque el ego pesa, ¿verdad? Claro. Ay, es decirlo, es decirlo. Entonces, uno quiere ser recordado. A mí seguro me van a recordar por mi reverencia. Pero no importa, lo importante es que me recuerden. Yo no quiero convertirme en la foto de la pared, ni en la misa del año. Y después, si ustedes no me acuerdo. Por eso es importante escribir y hacerlo bien, para que puedas trascender un poquito. Bueno, aquí sigo con las cebas. Adelante. Esa para Anelita Tortós, que es tan bruja como yo. Loca, loba sin luna ardiente. Mujer en rebeldía. Juana. Con arco o sin él. Eva y sus tantas caras. Hermanas Mirabal, mariposas en tres tiempos. Heroínas sin foto en galerías donde la fama urge. mujer solo mujer esa referencia a las hermanas Mirabal si no las conoce, busca por internet estudielas sepa más de estas mujeres latinoamericanas dominicanas que fueron unas heroínas en su país hicieron lo que hicieron ¿pero no fue si nada por el dictador? pues si son verdaderas heroínas las hermanas Mirabal las mariposas les decían de hecho hay un monumento así pero si ustedes pueden estudiar y Juana es obviamente Juana Juana de Arco que raro, hay poemas que uno escribe y pasan sin pena ni gloria y hay otros que uno idolatra ve este se llama a todas hermanas Mirabal Juana sin arco pero Juana Alfonsina en agua del dolor María en tiempo de inocencia Magdalena en brazos del perdón Cleopatra en reino de serpiente la pasionaria en guerra y su mandato Eva en su exilio pero Eva fui todas las mujeres imposibles que lo hicieron posible seré las que vendrán este me gusta mucho porque la poesía amatoria pasó a mejor vida como que ya nadie quiere escribir poesía amorosa muy pocos bueno Ronald Bonilla sí me encanta por eso esa virtud en Ronald que es otro poetazo que yo respeto mucho y ahora su esposa mi queridísima Lucía Alfaro está escribiendo como las diosas también muy buenos poetas acababa de publicar creo también las lunas del mal maravilloso libro me encanta la cuestión es que a ver la poesía amatoria fue la que nos inspiró a todos los poetas nadie nació con la poesía modernista en la frente todos fuimos impactados o por Neruda o por Machado o por Guillén por los de la época de los de aquellos años y entonces el romanticismo era la manera más linda de seducir y conquistar y se hacía a través de un poema de un telegrama de amor de un chocolate o de una rosa y muchas veces de una buena serenata y toda esa magia la perdieron las chiquillas la dejaron ir porque confundieron el tú a tú y la igualdad con otro tipo de cosas que no tenían por qué perderse que no nos quitaban como mujer nada pero que nos daban mucho en la parte del ego y la parte de la tenura a mí por lo menos me encanta yo ando buscando un buen amante pero tiene que ser un romántico empernido y tener un cerebro del tamaño de la catedral si no así hay que pedir gustitos ¿verdad? no puede ser cualquiera yo libre entonces uno dice que la poesía amatoria perdió sus escalones cuando fue realmente la madre de la poesía y la poesía debe ser universal yo no escribo para que me entienda Pablo y Pedro me pasen la página porque se quedó viendo Parciprés el carácter de universalidad del poema debe mantenerse y respetarse por siempre o sea escribir en difícil es muy fácil y escribir en sencillo es muy difícil ¿verdad? eso es como como un buen amor o como un mal amor entonces hay que escribir en sencillo hay que fajarse uno para escribir en sencillo que la gente entienda pero oí este creo en mí sobre todos los nombres sobre el agua de mares ajenos sobre los hombres todos y sus piedras sobre la tierra misma del insomnio creo en mí como en nadie que creer no nos duele te busqué en cada herida de los besos en el gesto habitual en esa otra piel de los desvelos en la noche del pan que no llegó a mi mesa quise amarlos a todos no pude ninguno eras tú ay que hermoso le da que hermoso le da García Pérez maravilloso amigos y amigas este es el último programa de acompañarte por ahora por este año que ya se nos está yendo nos vamos unas semanas a descansar a pensar un poco en el 2021 en lo que viene para este espacio y también para nosotros como personas pero también como como país como humanidad creo que el 2021 el 2021 podríamos justamente tener esto que tengo yo aquí que es una luz ¿verdad? de esperanza de abrazo de fe en la humanidad ¿verdad? una humanidad que se empezó a hacer preguntas este año por primera vez en muchos años en muchas décadas sobre sobre ciertos valores que se habían perdido y sobre todo los valores de viajar hacia adentro ¿no? este preguntarse sobre estas cosas y tratar de que las respuestas no fueran contundentes porque de respuestas contundentes creo que estamos llenos absolutos y creo que eso eso es lo que nos ha de alguna manera imposibilitado ver otras cosas y bueno qué mejor manera de terminar el año que con una conversación tan rica tan abierta tan 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 diáfana tan honesta que con Edad García con quien hemos compartido algunos espacios en algunos de los festivales internacionales de las artes cuando a ella le ha tocado por ejemplo coordinarlos cuando nos ha llamado desesperadamente o nos ha puesto un mensaje al inbox diciéndonos te deje un mensaje al inbox contestar rápido porque necesito que tu material llegue a tal lugar o a tal país y eso es de agradecer esa es la promotoría en un país en un contexto digamos marcado también por las complejidades en la gestión cultural y bueno Edad García se ha tomado para sí ese trabajo lo hace desde su trinchera personal desde su espacio hojas sin tiempo que es un proyecto cultural que tiene desde hace muchos años y es desde el cual mueve y promueve cosas maravillosas en el arte y la cultura pero sobre todo en la creación literaria yo quisiera bueno empezar a despedirme agradecer infinitamente a ustedes que me han acompañado estos 20 martes desde agosto desde principios de agosto hasta hoy que ya estamos 15 de diciembre estos programas quedan para la posteridad ahí van a estar cuando usted revise este programa por ejemplo dentro de un año dos años tres años va a recordar increíblemente estos textos tan hermosos y esta forma de ser de Edad García Pérez que ha transitado también el 2020 como todos nosotros como usted y como yo desde sus complejidades desde su biografía desde sus ausencias y también desde sus cuestiones absolutas Lea para mí ha sido un enorme placer que me hayas acompañado en este último espacio además que que ha sido maravilloso liberador así como digo yo ¿verdad? para decidir al 2021 sin la COVID así es yo creo bueno por eso es que la luz está aquí y que no la apago a veces yo puedo apagar la luz antes de cerrar los espacios pero esta vez quisiera que se quede encendida una petición a quienes nos están viendo escuchando o nos irán a ver más adelante es que recordemos cuando publiquemos que tenemos mamá y papá por eso yo en todos mis libros soy Lea García Pérez yo perdí recientemente a mi papá a mi mamá hace más de 19 años y a un gemelo que todavía extraño y yo creo que llevar los dos apellidos es un culto que la mayoría de los padres y madres merecen por parte de nosotros los que escribimos entonces ojalá que se empiecen a poner los que no lo usan los dos apellidos porque la mamá la mamá cuenta caramba la mamá cuenta la mamá es indispensable y no sé si me da tiempo de leerte un poema último esta noche sí porque tiene que ver con la mujer y vos sabes que mi lucha es para nosotras pidiendo también no ser serrucho de nosotras mismas una mujer una mujer camina sobre sí guarda en su secreter las alas y una escoba si el aire le es hostil lo bota si el hombre le es hostil también sabe de soledad y no está sola un pájaro la sigue trina para que en sus oídos la música sea un ángel que acaricia una mujer puede si quiere recorrerse el destino cruzar entre serpientes volar no volar y ser la voz cuando la tarde muere una mujer camina sobre sí no sobre otra amigos amigas esto ha sido acompañarte 2020 terminamos este primer ciclo con la voz poderosísima en las reflexiones absolutas de Leda García Pérez poeta periodista abogada promotora cultural y sobre todo extraordinaria ser humano así que le da un gusto haberte tenido esta noche con nosotros y nosotras esperamos amigos y amigas desde acompañarte desde vos por media calle que la pasen bien en estos días cuídense mucho protéjanse mucho mándense abrazos virtuales por favor no es tiempo de de abrazos todavía físicos porque la pandemia no ha pasado y queremos que ustedes y nosotros sigamos durante mucho tiempo en este planeta tratando de hacerlo un mejor lugar para vivir de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio acompañarte del 2020 les agradezco infinitamente haberme acompañado y haberme permitido estar en sus distintos dispositivos celulares tablets computadoras televisores etcétera y eso para mí ha sido un un hermoso y maravilloso privilegio gracias Leda García de nuevo y nos encontramos el próximo año acá siempre en acompañarte espacio de tertulia y conversación sobre arte en todas sus expresiones buenas noches feliz navidad feliz año nuevo pásenla bien por favor muchas gracias a todos gracias Memo y que Dios me los bendiga y proteja cuídense que si ustedes se cuidan nos cuidamos todos un abrazo fuerte gracias